Tengo poco más de tres minutos Para decirte algo que sabes ya Sé que siempre te lo digo Pero es tan grande que lo tengo que contar ¡Qué jodidamente increíble es quererte! ¡Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar! ¡Qué tra-ra-ra! ¡Qué jodidamente increíble es quererte! ¡Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar! Que tengo poco más de dos minutos Y necesito alguna vida más Quiero más, no me acostumbro Cuando me miras no dejo de pensar ¡Qué jodidamente increíble es quererte! ¡Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar! Algo tuve que hacer bien en otra vida Y me lo recompensan en esta partida ¡Qué jodidamente increíble es quererte! ¡Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar! ¡Qué tra-ra-ra-ra! ¡Qué jodidamente increíble es quererte! ¡Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar! ¡Qué tra-ra-ra! ¡Qué jodidamente increíble es quererte! Qué jodidamente increíble es tocar, te besar, te mirar, te abrazar, te poder pensar